Música Claro que lo recuerdo con mucho cariño el edificio de La Ceiba donde estaba la ANE, un grupo muy grande de profesionales también y allá y muchos arquitectos que me apoyaron y me ayudaron muchísimo ¿El año? El año, ya no me acuerdo Hace más de 50 años ¿Y la cuota de administración tampoco recuerda? Eso sí, pero ¿Y cuántos años dedicada al sector inmobiliario, de la propiedad raíz, de la administración? Muchos años, hace ya mucho, que es las que manejan todo y le han dado un vuelco verdadero a la empresa, son mis hijos Clarita Vicky, Marius también, han trabajado ahí permanentemente El único que no se dedicó a eso fue el escritor Pero también trabajó un tiempo ahí ¿Qué le tocaban? ¿Los libros o la historia? No, las comunicaciones Jajajajaja Jajajaja Jajaja ¿Por qué? ¿Por qué? Jajajaja